¡Ni! ¡Ni! ¡Cocoa caú! ¡Cocoa va cawanai! ¿Aice caú? ¡Aice mo cawanai! Mamón, eh. Mamón como siempre me cae su overbio y todo. Neta, como tú sabes, Gabriel. Ni entrastante. ¿Nagisamo ishsho ni tsukuru? Votashima oriori heta dakara ii ya. Es una respuesta válida, la verdad. Nagi-chan toriori shiitakatta desu. Dark Mata, ¿sucute hosiiite sa? ¡Oneeechan! Tengo razón, pero tienes razón. Nagi-chan ni tabete moraere. Sore dake demo zubun desu. Nagi-san. Oneechan mo ishsho kenne tsukuru ne. Ah, vieja loca. Te voy a madrear, eh. Te voy a madrear si deseas, te voy a madrear. Te voy a madrear. Sandwich ni suru, onigiri ni suru, pote to salado toka, karaage mo ii yo ne. A ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué, qué, qué me he perdido? ¿Qué, qué está pasando? Es que, no, en serio, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos aquí? ¿Eh? ¿Hu-hu? Esto va a ser interesante. ¡Konichiwa, Seita-kun! ¡Aisatsu de kite erai ne! ¡Kubo-san! ¡Ella no lo sabe aún! Pero va a ser mi esposa. ¡Sugoi ne, onigichan! ¡Hunto,すごい desu ne! ¡Oh, Saki! ¡Ay, babosa, me asustas, burra! ¡Eh, to, soda, Seita! ¡Saki-chan ni aísatu shite! ¡Ay, el amor! ¡Te vas a casar conmigo, Lorraine! ¡Algún día serás mi esposa! ¡Buena pregunta, hermano! ¡Buena pregunta! ¡Ay, no! Algo me dice que esto va a terminar mal. No sé por qué. ¿Tocoro de,少年 to, Seita-kun, ha ¿Ashita, na-ni-ka, yo-tei a atta-ri suru? ¿Toku-ni-wa? ¡Jaa! ¡Yo-kattara, o-han-mi-ni i-kanai! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Te volviste completamente loco? Nagisa-mo, ¿i-n-yo-ne? ¿Nee? ¿Ii-n-j-an-ay? ¡Dame, Sera, te puso ojos de cógeme! ¡No, claro que no! ¡Claro que te puso ojos de cógeme! ¡De,もう-i-kai-ki-ku-ke-do... ¿Nagisa-mo, o-vento o-tsukuru? Se va a poner interesante. Al día siguiente. ¿Mou, o-vento o-tsukuri-ha-jimete-mashita? Ah, maa, Nagisa-dake-sakini. ¿Qué? Imposible. ¡Oh, mite, Yosaki! Vatashi-warai-sugite o-naka-itai-nda-yone. Taman-negi... Naku-natá. No, no me hace gracia. Va, me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Hasta aquí, bien. Bueno, bien. Bien no, pero, eh... Comprensible dada la situación, ¿no? ¡A la verga! ¡Guau, eso fue arriesgado! No entendí ni una chingada. Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil. Fácil, ahí quedó. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Así se habla. Ya lo oyeron. Pero... Suficiente, suficiente, suficiente. No, no, suficiente. ¡Exacto! Por fin, alguien con un poco de coherencia. Esto nos demuestra que los problemas se resuelven hablando. ¡Hablen, dialoguen! ¡Hablen, dialoguen! ¡Hablen, dialoguen! ¿Y qué? ¿Por qué me gustaría hacer un hamburgues? ¡Masaca! ¿Hablen, dialoguen? ¿Hablen, dialoguen? ¿Hablen, dialoguen? Junto a todos ustedes y en familia. ¡Hombre! ¡Sí y no! A ver... ¡Qué bonito que es el amor joven, amor del bueno! Más tarde. Oye, negro, no me faltes al respeto cuando tenemos compañía. ¿Qué? ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Ay, como que ya... Como que ya se puso interesante esto. Me dio calor. ¿Me puedo quitar la playera, men? ¡Ya, Martín! ¿Se puede o no? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, ¡TENGO MIEDO! Es que no sé si reírme o llorar. Es que... Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer. Yo creo que lo mejor va a ser que me corte la salchicha. ¿Qué? ¿Qué? ¿Seito-kun? ¿Shiraishi-kun va? ¿Shiraishi-kun? Perdón. Lo entiende, lo entiende, lo entiende, lo entiende. Gracias a Dios, lo entiende. ¿Nakanahori, Shito? Mmm, ¡móu nakanahori! ¡Dete, Gyu! ¿Gyu? Interesante, interesante. Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo. Eh, bueno, hoy no hay necesidad de Gyu, ¿no? Yo quiero Gyu, ¿no? ¿Qué? Tu indirecta no pudo ser más evidente, cariño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo es tierno, jefe? ¡Sí lo es, Lu! Esos dos marineros encontraron el amor. ¡Suscríbete al canal!